Música Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo una rutina para la espalda. Bueno, para hacer una buena rutina, para sacarle el mayor beneficio y evitar lesiones, vamos a comenzar siempre con un peso muy ligero para sacar de 20 a 30 repeticiones. Con eso vamos a calentar perfectamente todos los grupos musculares que vayamos a entrenar en ese momento. Vamos a tomar en cuenta las técnicas de entrenamiento para que le saquemos mayor provecho a nuestra rutina, para darle una mayor expansión a la espalda y profundidad. El primer ejercicio va a ser remo con barra. El remo con barra, bueno, es tomar la barra a una amplitud más abierta de lo que son los hombros. Vamos a llevar la barra en dirección hacia el ombligo y vamos a estirar los brazos hasta la altura de los pies, si se puede, tenemos un banco para poder extender lo más que se pueda. Lo principal o lo más importante de cada ejercicio es tener siempre un movimiento en tensión continua y llevarlo a su máxima extensión y su máxima contracción para mejores resultados. Bueno, la respiración aquí es muy importante. Debemos de hacer la respiración cuando está la contracción muscular. En este caso, cuando estemos en el estómago, con la barra en el estómago, hay que soltar e inhalar inmediatamente. Se inhala y se exhala en cada repetición. Es muy importante porque si no, no se exigena el músculo. Vamos a hacer seis series de 10 a 12 repeticiones. Es un estándar que nosotros manejamos para poder darle tamaño y volumen al músculo. Bueno, el segundo ejercicio para la espalda es el remo al piso con polea. Lo mismo vamos a tratar de llevar al máximo, la máxima contracción, la máxima extensión, y siempre tensión continua. La tensión en el músculo es muy importante ya que le vamos a sacar mayor provecho al músculo. En ningún momento hay que aflojar ni al principio ni al final. Todo el tiempo de la serie debemos de tener el músculo en cuestión en una tensión continua. Este ejercicio es igualmente llevar las manos lo más que se pueda hacia el área abdominal con la espalda recta y elevando el pecho. Y a la hora de extender, extender con la espalda recta, igual trabajando los hombros de tal manera que no se extiendan hacia enfrente para trabajar lo más que se pueda la espalda. Para recuperarnos entre serie y serie es necesario inhalar y exhalar profundamente cinco o seis veces. Es el tiempo que vamos a tomar, no solamente como recuperación. Y en el tercer ejercicio vamos a hacer dominadas en la barra. Es uno de los ejercicios más difíciles, es un ejercicio muy completo ya que nos va a trabajar la mayor parte de los músculos de la espalda, tanto la espalda alta como la espalda baja, y le va a dar expansión a los dorsales. Este ejercicio se debe de llevar a cabo con el cuerpo totalmente recto, con las rodillas hacia enfrente y debemos de hacer una leve inclinación hacia atrás para que podamos llegar, tratar de llegar el pecho a la barra. El ejercicio, debemos de calcular que nuestros ejercicios sean en máximo de 10 a 12 repeticiones, obviamente con el peso con el cual ya no podamos sacar más. Eso se llama llegar a la falla, puesto que si hacemos más, pues ya estamos viendo que nos está faltando peso. Entonces, siempre debe ser un promedio de 10, 12 repeticiones, si es lo que queremos, es un desarrollo para masa muscular. Si lo que quisiéramos es definir, bueno, si nos vamos con menos peso para darle mayor repetición, y es así como se va logrando una mayor definición. Posteriormente, inmediatamente después de tu rutina, debemos de meter un complemento proteínico. Esto debe ser en un lapso no mayor a 30 minutos después de tu entrenamiento, ya que es cuando el organismo lo está asimilando más rápido. Entonces, debe ser un complemento de proteína y aparte de meter algún jugo o alguna fruta para recuperar el glucógeno perdido en los músculos. El cardio es como un complemento ya para, pero es después de la rutina de pesas. Yo acostumbro a hacer el cardio después de la rutina, que es cuando más grasa y estamos quemando, después de una sesión de pesas. De comida de preferencia hay que entrenar con un ayuno de mínimo de una hora, hora y media, ya que si uno come, y más, si come uno bastante antes del entrenamiento, la energía se va a hacer, la digestión, entonces estamos faltos de energía para llevar a cabo el ejercicio completamente. Entonces, lo recomendable es no comer mínimo una hora antes del entrenamiento. Si lo que queremos es subir de masa muscular, nuestra comida anterior al entrenamiento debe ser rica en carbohidratos. Entonces, podemos llegar a un entrenamiento al límite de que el cuerpo ya no pueda una serie más, pero con una buena alimentación y una buena complementación nos vamos a recuperar de manera inmediata para poder al otro día entrenar igual. Bueno, yo soy su amigo Ulises Barrera. Le mando un saludo a todos los seguidores de MD Latino. Agradezco al equipo de MD y al equipo de Omega Lab. Gracias. 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 Gracias por ver el video.